Sejándose, sejándose mi amor, chiquita bonita En un terreno yo me encontré a una potranquita fina Con una estampa si viera usted, ay que cosa tan divina Bailar, jalar, me gusta más, que camina de ladito Como me gusta me separé, todo mi corazoncito Y ahora que tienes otro salvaje, que le enseñas lo que es el amor Y aunque no somos del mismo pelaje, la carrera del amor nos unió Ay mi potranquita, como te quiero Déjame besarte, porque me muero Ay mi potranquita, como te quiero Y para montarte seré primero Es cierto En Monterrey yo me encontré A una potranquita fina, con una estampa si viera usted Ay que cosa tan divina, bailar, jalar, me gusta más Y camina de ladito, como me gusta me separé Todo mi corazoncito Y ahora que tienes otro salvaje, que le enseñas lo que es el amor Y aunque no somos del mismo pelaje, la carrera del amor nos unió Ay mi potranquita, como te quiero Déjame besarte, porque me muero Ay mi potranquita, como te quiero Y para montarte seré primero Ay mi potranquita, como te quiero Déjame besarte, porque me muero Ay mi potranquita, como te quiero Y para montarte seré primero Ay mi potranquita, como te quiero Déjame besarte, porque me muero Adiós.